Es que era agosto, casi, era julio-agosto, interior de Málaga, ola de calor. Imaginaos, un coche sin aire acondicionado, cinco personas dentro, el actor que interpreta al abuelo estaba ahí, Pablo María, Paco Ochoa, el chavalín, Roberto, y Maripaz Sallago, pues sí, seis personas, seis, con el niño, seis personas en un coche a ola de calor a mediodía, pues es duro. Era cámara car, digo, pues si hay algún tipo de... Pero vamos, fue un rodaje muy duro y muy intenso, nosotros estamos súper agradecidos a todo el mundo que trabajó, solamente a Javi y a María, que lo dieron todo, rodaje duro, intenso, de jornadas muy largas, ola de calor, mareos, pero la cuestión es que en esos momentos duros es donde uno ve la realidad de las personas, la personalidad, la entrega, el amor que daba la gente por el proyecto y la respuesta de todo el equipo, personificados aquí por Javier y María, fue espectacular, estamos agradecidos y es que nos sentamos agradecidos, estamos afortunados, yo soy la persona más feliz del mundo por haber contactado con toda la gente que trabajó en la película. Y esa escena particular del coche era una de tantas duras de rodaje. Gracias por ver el video.